Nuestra música, nuestra bailia, ya se siente En la costa, sierra y selva del Perú Desde que te conocí, amor, vivo solo para ti Te quiero por eso te diré, yo solo pienso en ti Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Hawaii, yeah, Hawaii, yeah Desde que te conocí, amor Vivo solamente para ti Te quiero por eso te diré Te amo Cuando uno ama de verdad No hay muro que resista Este inmenso amor La felicidad no es el dinero, no es la riqueza La felicidad es el amor Seguimos adelante Con nuestra música Nuestra bailia Te necesito Yo sé que tú también Me quieres a mí Sabes que me haces falta, amor Si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Jalis Having gloria Hey, vamos a gozar ¡Ey, vamos a gozar! En el norte, centro y sur Llegamos a la ciudad blanca de Arequipa Juliasca, la ciudad de los vientos Uno, pasamos a Bolivia Con la gran tía total De JR Studios Cusco, Perú Hoy, mañana y siempre ¡Vivirá lo nuestro! Gracias por ver el video 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 ¡Viva! ¡Viva lo que me quieran Que me quieran ¡Viva lo nuestro! 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 Que te representa El himno de todo chumbi vilcano Se llama Guaidía ¡Echale! ¡Ah, hay que tapas a rimar! ¡Tragikita sirvi y amar! ¡Wailía, híyá! ¡Wailía, wailía! ¡Otra vez! ¡Tusul, tusul, ahara capa! Saltai, saltai, langos, pita ¡Tusul, tusul, ahara capa! Saltai, saltai, langos, pita Guaños paririmpus pari De matataja, pa sumí ¡Wailía! Guaños paririmpus pari De matataja, pa sumí ¡Wailía, wíyá! ¡Wailía, wailía!